Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías de Puerto Santander dictó medida de aseguramiento del centro carcelario en contra de tres presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Rastrojos. Se trata de Luis Fernando Arrieta Arrieta y los venezolanos Kleiner Antonio Moreno Melgarejo y Harrinson Ildefonso Díaz Martínez, quienes fueron capturados en el sector tres esquinas del corregimiento Paramito. La aprehensión se dio durante un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional luego de que una fuente humana alertó la presencia de presuntos miembros de Los Rastrojos que estarían cobrando extorsiones en la zona. Estos, tras percatarse de la llegada de la Fuerza Pública, intentaron escapar pasando la frontera pero fueron interceptados. Las autoridades les hallaron una pistola Tauros con un proveedor, cartuchos de diferentes calibres para arma larga y corta y dinero en efectivo, además de material de intendencia.